Hola, buenas noches, ya vamos a iniciar. Un momentito. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, le escucho. Ok, ya vamos a iniciar. Un momentito. 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 Estamos esperando que ingrese la mayoría, ¿verdad? Que ingresen todos, si es posible. Demos unos minutos. Un momentito. 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 Buenas noches. Un momentito. Un momentito. Un momentito. Un momentito. Un momentito. Bueno, señores. Hoy sí, ya enciendo mi camarita. Necesito pasar lista antes que nada. Así que pregúntame, ya le voy a llamar y usted solo me responde con presente, ¿ok? Ok. Apaguemos micrófono, mientras tanto, porfa. Por favor, ¿podríamos apagar micrófono? Gracias. Vaya, déjeme ver dónde está el listado. Les pido, por favor, que apaguemos micrófono. Ya lo pedí varias veces. Matilde, ¿tiene micrófono encendido? Demi, ¿cómo apago el micrófono? Aquí no lo encuentro. Va, yo se lo voy a apagar. Espérate. Va, ya le llamo para pasar asistencia. Vamos a ver. Vamos a ver, Alba Margarita. Presente. Ok. Andrea Michelle. Presente. Brian Vladimir. Brian Vladimir. Diana Carolina. Diana Carolina. Emily Araceli. Presente. Evelyn Beatriz. Evelyn Beatriz. ¿Lorde María Pineda? Presente. ¿Lorde María Ortiz? ¿Lorde María Ortiz? ¿Lorde María Ortiz? Vaya, no me responde. Vamos a ponerle inasistencia. Gabriela Noemí. Presente. Keisel Elizabeth. Presente. Jonathan Balmore. Presente. José Israel. Presente. Karina Elizabeth. Presente. Presente. Katherine Paola. Presente. Katherine Stephanie. Presente. Matilde Marlene. Presente. Nelly Rosibel. Presente. Rosa Evelyn. Presente. Roxy Elyvenia. Presente. Ok. Sonia del Carmen. Presente. Susana Carolina. Presente. Yesenia Guadalupe. Presente. Presente. Ok. Solamente vamos a corroborar los que no me respondieron. Brian Vladimir. No sé si ya entró. Brian Vladimir. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vaya. Vaya. Entonces. Seguimos de nuevo con Diana Carolina. Diana Carolina. Parece que por ahí ya está, pero no me responde. Creo que el micrófono no le sirve. Bye. Evelyn Beatriz. Evelyn Beatriz. Creo que ahí está también. No, ¿verdad? Evelyn Beatriz Riva. Es a quien busco. Evelyn Beatriz Riva. Vamos a ver. No. No está. Bye. Y Flor de María Ortiz. ¿Se encuentra Flor de María Ortiz? Parece que no tampoco. Flor de María Ortiz está ahí, pero creo que tampoco le sirve el micrófono. Ah, pero ¿con qué nombre aparece? Porque yo la veo, lo busco y solo me aparece, pero Flor Pineda. Flor de María Ortiz. Ahí está. Ah, me vino tardecito Flor de María. Va. El audio. Ah, el audio. Va. Sí. Bueno. Ah, pues, bienvenidos todos. Hoy sí ya. Ya podemos comenzar la clase, ¿verdad? A ver, cuéntenme cómo me los trata la vida. Ah. Pues, gracias a Dios, muy bien. Qué bueno. Gracias a Dios, bien. Usted diga que está bien, muy feo decir, ay, no, yo estoy mal. Ay, no, yo a esta hora estoy cansado, cansada. Es que mucho trabajar. Ah, pues sí, pero me imagino yo que usted eligió este horario, pues, por compromisos de trabajo. Me imagino yo, no sé. Cuénteme. Sí, algo cansado del trabajo, pero igual ahí venimos corriendo por el tráfico. Eso sí, mire. Hay otros que toman este tipo de cursos a las seis, a las siete, a las ocho, pero ahí tienen que venir corriendo, ¿verdad? Y a veces pierden las clases porque el tráfico, ya ven que el tráfico hoy sí que es tremendo. Así que les deseo lo mejor a todos, ¿verdad? Y bienvenidos. Vamos a continuar con lo que teníamos pendiente el día de ayer. A ver, ¿qué fue lo que les dije que íbamos a ver hoy? Los punteros. Exactamente, Flor. Los punteros que nos ayudan a identificar ciertas acciones del Excel. Pero antes, vamos a hacer un mini examen. Les voy a compartir mi pantalla. Y nos vamos a ir aquí a un libro en blanco del Excel. Por aquí lo puedo estar chequeando también, miren. Aquí lo estoy viendo con su video. Así que no se me escapen. Ni me apaguen. No me apaguen ahí la cámara. Oye, Evelyn, Evelyn Salas. No ha encendido su cámara. Hola, hola, buenas noches. Sí, lo siento, pero sí que tengo el mismo problema de aquel día que cuando le doy en iniciar el video, me da el mensaje de no se puede acceder a las cámaras. La vamos a perdonar. No sé si alguien me puede ayudar. Es que mire, la clase es para la clase. Oye, ya problemas técnicos deberíamos de resolverlos, pero antes de la clase. No nos podemos tomar el tiempo para eso, porque no es tiempo para resolver problemas técnicos. Bueno, a ver, ¿cómo se llama esta parte de la pantalla? Barra de título. Correcto. Barra de título. Muy bien. ¿Cómo se llaman estas letritas que vemos aquí como A, B, C, D? ¿Cómo se llaman? Columnas. Columnas. Correcto. Columnas. Columnas. Muy bien. ¿Cómo se llama esta barra que está en el extremo izquierdo de la barra de título? Barra de acceso rápido. La barra de acceso rápido. Correcto. ¿Cómo se llaman estos numeritos que están acá al lado izquierdo? Filas. Las filas. Muy bien. Y esta barra larga que está aquí, que les dije yo que después les iba a explicar para qué sirve. La barra de fórmulas. Ay, ¿por qué ya vieron ahí qué apareció? Y ¿cómo se llama este cuadrito que está por aquí? Ah, ya apareció el nombre. Cuadro de nombre. El cuadro de nombre. Correcto. El cuadro de nombre. ¿Y cómo se llama cada uno de estos cuadritos? Celda. Celda. La celda. Y la celda que tiene un recuadrito verde, ¿cómo se le llama? Celda activa. La celda activa. Muy bien. ¿Y cómo se le llama a toda esta área en blanco donde solemos escribir datos? ¿Rango de celda? No. ¿Rango activa? No. Es que yo sé que todos se han quedado calladitos porque la verdad es que no les he dicho el nombre. Oja. Blanca de trabajo. No. Se llama área de trabajo, señores. Área de trabajo. Así es como se llama. Oye. No me apaguen camarita. Ya me apagan algunos la camarita y necesito que esté encendida la camarita por efecto de asistencia. Katherine. No me apague la camarita. Vaya. ¿Cómo se llama estas palabritas que están acá arriba? Fichas. Muy bien, muy bien. Se llaman fichas. ¿Cómo se llama todo lo que está debajo de las fichas? Comandos. No. Grupos. No. Cinta de opciones. La cinta de opciones. Correcto. La cinta de opciones. Mucho cuidado. Cinta de opciones. ¿Y cómo se llaman estas palabritas que están debajo de la cinta de opciones? Grupos. 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 Correcto. ¿Y cómo se llama este cuadrito con una flechita que está en la esquina inferior derecha de algunos grupos? El iniciador de cuadro de diálogo del grupo correspondiente. ¿Ok? ¿Cómo se le llama a cada uno de estos cositos que nosotros le damos un clic para realizar una acción? Comandos. Los comandos. Muy bien. ¿Y cómo se le llama a esta barra que está aquí al final del Excel? Excel. Barra de estado. Barra de estado. La barra de estado. ¿Y cuáles fueron los estados que estuvimos estudiando la última vez? Vimos tres, ¿verdad? Listo. Listo. Modificación. Modificar. Modificación. Introducción. Listo. Modificar y. Introducir. 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 No introducción. Introducir. Bien. ¿Y cómo se le llama a esto que voy a marcar ahorita? ¿Y cómo se le llama a esto que voy a marcar ahorita? Rango de celda. Un rango de celda. Correcto. Un rango de celda. Vaya, quiero ver qué más. Si no se me escapa alguna cosita por aquí. ¿Y cómo se le llama a esto que está aquí? Hojas. ¿Qué le llama? Hojas. Correcto. ¿Y por qué se le llama libro a los archivos de Excel? Porque podemos crear hojas. Exactamente. Porque podemos crear hojas. Correcto. Vale. Estamos bien en la teoría, ¿verdad? Estamos bien. Ok. Ahora vamos a ver quién más. No me hayan apagado la cámara. Estamos chequeando. Ajá. Ahí están todos conectados. Ah, aquí está el profe también. Bueno, vamos a ver, como les había dicho, los punteros del mouse, ¿verdad? Lo primerito que nosotros vemos cuando estamos trabajando en el Excel es este puntero que tiene el dibujito de una cruz blanca gruesa. ¿Cuándo es que nosotros vamos a ver esa cruz blanca? Cuando nosotros justamente estemos dentro del área de trabajo del Excel. Si yo me muevo a la parte superior, ya no veo esa cruz blanca. Hoy lo que veo es la flechita. Que me imagino yo en su caso, pues, ha de ser una flechita color blanco, ¿verdad? En mi caso, yo le cambié el color a la flechita para que se mire un poco más atractivo. Y además de eso, que llame la atención a la vista suya, ¿verdad? Porque usted es mi participante, mi alumno, y yo necesito que usted se ubique cuando yo estoy dando una instrucción o dirección. Por lo tanto, por eso, dije yo, le vamos a poner una flechita amarilla para que se note con respecto a todo lo demás. Pero en realidad, esa flechita tiene un nombre. Se llama puntero, ¿verdad? Ese es un puntero del mouse. ¿Por qué? Porque se llama puntero. Porque apunta hacia ciertos comandos, apunta hacia el área de trabajo, apunta hacia los comandos, apunta hacia los grupos, etc. Eso es un puntero en realidad. Bueno. Ahora, lo que quería que viéramos es otro puntero que tiene otra forma. Fíjese. Entonces, yo voy a escribir un listado de números. Me voy a ubicar aquí por la A1 y voy a escribir un 1 y un 2. Entonces, digo yo, quisiera continuar con el 3, con el 4, con el 5, con el 6, el 7, etc. Pero yo no quiero escribirlo. Voy a tener que hacer este listado utilizando una característica del Excel que se le llama Series o también se le suele llamar Lista. Observe después de haber escrito un 1 y un 2. Voy a marcar este rango. Es decir, que lo estoy sombreando, ¿verdad? Y me voy a ubicar en la esquina inferior derecha de ese rango marcado. Yo lo que veo es en la esquina inferior derecha una especie de cuadrito bien chiquitito, ¿verdad? Lo vamos a ampliar un poquito más. Bien. Aquí hay un cuadrito. Usted también lo ve. Cuando yo muevo mi puntero de la crucita blanca sobre ese cuadrito, yo puedo dar un clic en ese cuadrito y luego arrastrar hacia abajo. Y mire, ¿qué es lo que vemos? Una serie de números que va incrementándose de valor de 1 en 1. ¿Y por qué de 1 en 1? Porque yo escribí el incremento de 1 en 1. El hecho de haber escrito 1 y 2 hace que, cuando yo agarro el cuadrito de relleno hacia abajo y sombreo, o marco, o arrastro, quiere decir que el listado de números que me va a aparecer es de 1 en 1. Si yo escribiera, por ejemplo, acá, usted hágalo conmigo también, un 2 y un 4, vengo yo, marco el rango y digo, voy a arrastrar con el cuadrito de relleno, espero haber una crucita negra, delgadita. Solamente si yo me ubico sobre el cuadro de relleno, así se le llama a ese cuadrito, cuadro de relleno, es que puedo ver esa crucita negra para que yo venga y diga, voy a arrastrar hacia abajo. Y miren, ahora el listado lo veo yo de 2 en 2. ¿Por qué? Porque yo escribí los dos primeros números, 2 y luego 4. Si yo quisiera escribir un listado de números que se incremente de 3 en 3, ¿qué es lo que yo debería escribir? Cuénteme. 3 y 6. Un 3 y un 6, correcto. Probemos, vamos a ver, 3 y 6. Marco el rango. Agarro el cuadrito de relleno y digo a sombrear hasta abajo. Y miren, ahí lo tenemos. Y si yo quisiera un listado de números de 5 en 5, ¿qué debería escribir? Cuénteme. 5 en 10. Pruébelo, pruébelo. Vamos a ver y me confirma, a ver si le funciona. Sí, va de 5 en 5. Sí. Sí, verdad, va de 5 en 5. Entonces, a eso se le llaman serie de números o listado de números. También funciona para datos como el siguiente. Por ejemplo, si yo me pongo en la D1, escribo lunes, luego martes, marco el rango, me pongo en el cuadrito de relleno y arrastro. Miren qué interesante el Excel. Pareciera como que es adivino el Excel, ¿verdad? Pero en realidad no lo es. Ya vamos a ver por qué es que sí podemos obtener el listado de días de la semana de uno en uno. Ok. ¿Y qué tal si probamos a hacer un listado de meses? ¿Qué deberíamos de escribir? Haga la prueba, por favor. Una pregunta. Dígame, ¿cuál es la pregunta? Al poner lunes y martes, al momento que se arrastra, al menos a mí me da otra vez lunes, martes, lunes, martes. Una pregunta, ¿su Excel es en inglés o es en español? Ah, puede ser que está en inglés. No, eso es. Ok. Pruebe con Monday y Tuesday, entonces le va a funcionar. No sé. Ajá. Perdón, a mí así me pasaba, pero tienes que asegurarte que los sombrías o los selecciones, porque si no los seleccionas, te vuelve a salir lo mismo también. Sí, 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 eso sí tiene toda la razón. Gracias. Si los pongo en inglés, se me sale alistado todos los días. Vale, perfecto. Gracias. ¿Y con los meses? Ahorita. Sí, con los meses me salió a mí. Vale. Funciona, entonces, también con los meses. Ahora vamos a probar con nombre, fíjense. Fíjense lo que yo voy a escribir por aquí. Voy a escribir Pedro. Y luego voy a escribir Pablo. Voy a sombrear. Agarro el cuadrito a relleno, ¿verdad? Miren lo que me sale. Genial. Se repiten los nombres. Sí, no todos los personajes de los pica piedras. Los personajes de los pica piedras, ¿verdad? ¿Será que el Excel adivina la serie de los pica piedras? ¿Cómo es posible que el Excel sepa eso? No. Bueno, que por cierto, solo a mí me funcionó. A usted no, ¿verdad? ¿A usted le repitió? A mí no. Ajá, ni me repitió a todos. Está conectado a ese internet, quizás. No, no. Y si ustedes también están conectados. Si no, no estuvieran en clase. Y a mí no me funcionó. Se me repite. Es verdad que sí. ¿Y cómo es que al profe le funciona? Al ingeniero Cabrera le funciona. A Adolfo le funciona, pero a usted no. ¿Cómo es eso? Carolina la veo bien sonriente por ahí. ¿Cómo es posible que a mí me... Es que también lo intenté y me salió lo mismo. Pedro, Pablo, Pedro. Vaya, entonces, ¿cómo es posible que a mí sí me funcionó? Pues ya usted no. ¿Cómo es eso? ¿Será que ya lo tenía en el nombre de Zelda? El grupo que hicimos ayer, que aprendimos que se pueden poner grupos. No exactamente así. Hay otra razón. Y es que yo he creado una serie personalizada. ¿Me explico? Yo le dije al Excel, mira Excel, yo quiero que, en base a un listado, que yo te voy a escribir y que luego quiero que me lo guardes, al escribir estos dos primeros nombres de los personajes principales, de los pica piedra, me aparezcan todos los demás. Eso es lo que yo voy a pedirle a usted que me haga en este momento. Crear una serie personalizada. No necesariamente de los pica piedra, ¿verdad? Puede ser de, ¿de qué? De, por ejemplo, listado de empleados ahí en su trabajo. Fíjense. Ponga mucho ojo. Para crear un listado personalizado, usted debe de irse a la ficha archivo. Luego se va a ir aquí a más. Y luego opciones. Si usted no ve el más, no se preocupe, váyase directamente a opciones. Y justamente en, quiero ver, en la opción avanzada que vemos aquí, opción avanzada, tenemos que darle un clic allí. Luego nos movemos al lado derecho. Y con la barra de desplazamiento nos vamos a ir casi, 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 casi al final. Casi. Le va a aparecer un botón. Esto sí es un botón. El más grande de todos. El más grande de todos los que ve en este listado de opciones. Es este que dice, modificar listas personalizadas. Y entonces nos aparece esto que se llama un cuadro de diálogo, donde, qué casualidad, ¿verdad? Que ahí vemos las listas de textos que ya vienen predefinidas en el Excel. Por eso vemos los días de la semana, en inglés y en español. Ah, por eso es que cuando nosotros escribimos lunes, martes, y arrastramos con el cuadrito relleno, entonces viene el Excel y dice, ok, yo voy a escribir lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Igual con los meses del año, enero, febrero, etc. Pues lo que usted no tiene es este listado que dice, Pedro, Pablo, Vilma, Betty, Peble, Bam Bam, etc. Que yo me encargué de escribirlo manualmente por aquí. Es decir, escribí Pedro, luego Enter, luego Pablo, Enter, Vilma, Enter, Betty, Enter, Pebles, Enter, Bam Bam, Enter. Y así sucesivamente, ¿verdad? Vale, le voy a pedir que usted me cree un listado muy parecido a esto, con los nombres que usted desee. No tienen que ser los personajes de los pica piedra, porque yo dudo que usted vaya a utilizar estos personajes en su lugar de trabajo. Hágalo con un listado que usted considere familiar para usted, ¿verdad? Y que en algún momento usted pueda decir, yo puedo utilizar este listado en algún momento, por lo tanto, lo voy a dejar guardado en mi máquina. Luego de haber escrito, digamos que unos 10 nombres, es lo más que necesito yo que practique, con unos 10 nombrecitos por ahí, le va a tener que dar un clic a el botón de Agregar, para que ese nuevo listado se agregue a esta lista que ya viene predefinida. Luego, cuando haya terminado, le da clic a aceptar y lo pone a prueba, otra vez a aceptar aquí, lo pone a prueba con los primeros dos nombres acá, lo escribe y se va con el cuadrito relleno arrastrando hacia abajo para ver si le funciona. Si no le funciona, me avisa. Yo aquí estoy pendiente. Oye. Profe, perdón, una consulta. Fíjese que en mi Excel no me tiró las opciones, pero creo que porque es quizás otra versión de Excel. Muéstrame su pantalla, si me la puede compartir, por favorcito. Vale. Solo que si me habilita la opción para compartir. Ah, no la tienen habilitada, no quiero ver. No. Espérenme. ¿Cómo no? Si puede compartir. Solo uno puede compartir al mismo tiempo, ¿verdad? Solo uno. Ahorita yo ya dejé de compartir. No. No. Perdón, dice Host Disabled. No está activa la opción para compartir. Si le dan la flechita de donde dice Share Screen, donde dice habilitar que otros compartan, déjeme ver, déjeme ver, entonces. Ah, no. Tengo que habilitar otra cosa. Ahorita lo estoy diciendo. ¿Quién puede compartirme? Todos los participantes. Vaya, pruebe ahora. Hoy sí. Va, ok, dele. Está acá. Ve mi pantalla, sí. Sí, pero lo veo bien chiquito todo. Si quiere, dele un zoom ahí, porque todo lo veo bien chiquitito. ¿Y ahora? Un poquito más, por favor. Hoy sí. Cuénteme, ¿cuál es el lío que tienen? Vaya, a mí no me sale la opción, el primer paso que usted dio, que era para regresar al menú principal. A mí me sale acá como más comandos. Ah, no, es que usted no está utilizando el Excel para Windows. No, es de Mac. Ah, por ahí anda la cosa. Su máquina es una Mac. Por lo tanto, algunas opciones no le van a coincidir. Entonces, fíjese que el Excel que yo imparto es Excel para Windows, no es para Mac. Entonces, ahí comenzamos con un inconveniente, que no coincide lo que yo enseño con lo que usted ve, porque su versión del Excel es muy diferente. Ah, ok. Entonces, por eso es eso. Sí, definitivamente que sí, por eso es. Oye. Vaya. Así que, listados ahí en Excel para Mac. Y no sé dónde está, para ser honesto, porque yo no tengo ese sistema operativo. Ok. No hay problema. Muchas gracias. Bueno. Una pregunta. Dígame, Andrea. A mí me aparece cuando estoy haciendo mi lista, me aparece este cuadrito que dice presión Enter, para separar las entradas de lista. Pero noté que el suyo está en blanco, pero a mí me pone esas predeterminadas. ¿Para qué vamos a usar eso? ¿Y si lo borra? Ajá, si lo borro, me deja, vean. Ajá. Pero siempre me aparece eso como determinado. No sé si quiere decir algo. Pero será porque estás usando el comando de la W1, W2, W3. Por eso te lo está poniendo como... No, esta es mi lista. Ajá, pero te lo está tratando de importar. Me imagino que es por el que lo está tomando como una intersección de columna y celda y fila. Por eso. Es probable, es probable, correcto. O sea, aquí usted le está dando la dirección de celda, W1, como que estuviera la columna 1, fila 1. Perdón. Ok, entonces le tengo que agregar a sí. Sí, eso no se podría. Ok, gracias. Gracias ahí por la ayuda que nos dieron. ¿Quién participó? Jonathan, ¿verdad? Sí. Perfecto, Jonathan, qué buena conclusión la que usted llevó. Gracias. Bueno. Bueno, ¿los demás ya aprobaron hacer su listado y le funciona? Sí, a mí me salieron los 10 nombres que puse que me salieron. Excelente. Y a mí también me funcionó. Qué bueno, qué bueno. Ya ve qué práctico es esto, ¿verdad? El listado o series en el Excel. Esto es algo muy importante que le puede servir a usted en el ambiente de trabajo. Bueno, cualquiera dirá, ¿verdad? Ah, ¿y cómo es posible que si le ven a usted su trabajo, ¿verdad? Con un listado así personalizado, le van a decir a usted, ¿cómo sacaste eso vos? Y cómo te aparecieron los nombres ahí automáticamente, ¿cómo lo hiciste? Ah, no, pues sí, ¿qué te pasa? Somos expertos en el Excel. Ah, bueno, ok. Vamos con el siguiente punto de los punteros. Vamos a compartir pantalla. Bueno. Entonces, ya vimos tres punteros. Fíjese, vimos el puntero de la flechita, el puntero de la crucita blanca gruesa y el puntero de la crucita negra delgada. Hay más punteros. Por ejemplo, ¿qué tal si yo digo en algún momento quisiera mover este rango que comienza en la E1 y termina en la E17? Quisiera moverlo hacia otro lugar de la hoja. Observe cuando yo me ubico en cualquier borde, borde del rango seleccionado. ¿Qué puntero veo? Veo cuatro flechitas, bien delgaditas, ¿verdad? Ese puntero me indica a mí que si yo doy un clic y luego arrastro hacia la derecha es el equivalente del cortar y pegar. Pruébelo, por favor. Y me confirma. Sí, yo como que lo arrastré. Correcto. Confirmo. Ok. ¿Alguien me dijo yo y ya no alcancé a escuchar porque todos hablaron al mismo tiempo? Sí, me salió bien. Ah, vale, ok. Si yo lo quiero regresar, pues me ubico de nuevo en cualquier borde del rango sombreado. Solo va a funcionar si el rango está sombreado. Por ejemplo, ahorita me ubico yo sobre el borde izquierdo del rango sombreado y espero a ver las cuatro flechitas. Bueno, permítame, permítame. Espero a ver las cuatro flechitas, ¿verdad? Ay, me está diciendo aquí que la internet la tengo inestable. No sé si alcanzaron a ver ese mensajito. Bueno, decía que me voy a ubicar en el borde izquierdo, ¿verdad? Y espero a ver las cuatro flechitas. Cuando ya veo las cuatro flechitas, arrastro hacia la izquierda. Y ya lo regrese. Dígame, ¿cuál es su pregunta? Si solo quiero arrastrar solo lo que tengo en una celda, ¿se podría? También se puede. Por ejemplo, aquí digo que quiero arrastrar a Pedro, ¿verdad? Entonces, me ubico en cualquier borde de Pedro en la E1 y lo arrastro hacia otro lugar. Espéreme, que aquí se me ha trabado la máquina, no sé por qué. Pero pruébele usted y va a ver que sí le funciona. ¿Me confirma? Correcto, confirmo, si se puede. Va. Gracias. Bueno. Estamos cargando ahí de nuevo. Vale, lo vamos a probar de nuevo. Vamos a ver. Me voy a ubicar en el borde de la E1. Arrastro. Y me da el mismo problema de nuevo. No sé por qué, fíjese, que a veces cuando... Esto es un error de mi máquina. Cuando yo quiero arrastrar así, no sé por qué se me traba. Y no es primera vez que me pasa, fíjese. Yo creo que ya necesito reinstalar todo aquí en mi máquina. Ya tengo días de no renovarla. Pero bueno, lo importante es que a usted sí le funcionó. Ahí se me cierra el Excel y se me vuelve a abrir. Bueno, a ver si se abre. Si no, pues, vamos a abrir manualmente. Ahí lo tenemos ya de regreso. Ok. Ahora. Ese es el truco, ¿verdad? Si yo quiero cortar y pegar, pues voy a ubicarme en el borde del rango seleccionado. Y doy un clic y luego arrastro. Ahora. También hay otro truquito, pero para copiar y pegar. Observe. Voy a arrastrar. Perdón. Voy a sombrear el rango. Luego me voy a ubicar de nuevo en cualquiera de los bordes. Pero. Ya no solo voy a dar un clic. Sino que voy a presionar la tecla control. Control. Manteniendo la tecla control presionada, voy a arrastrar. ¿Qué hice? Un copiar y pegar. Usted me confirma. A ver si le funciona. Sí, correcto. Funciona. Bye. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante que podemos cortar y pegar simplemente arrastrando con el borde del rango seleccionado. Profe, una pregunta. Y también lo podemos regresar con control. No, porque regresar sería el proceso de cortar y pegar. Si usted ha copiado y pegado, no es que va a regresar nada. Lo que va a hacer tal vez es revertir la última acción. ¿Me explico? No, se duplica. Se duplica la columna. En lugar de revertirla, se queda la columna donde usted lo movió y copia los datos para donde estaba antes. Así es. Vamos a probar. Pues yo no veo ningún cambio. Es como que hubiera copiado y pegado de nuevo. ¿Me explico? Sí. Deme un segundito que me están tocando aquí la puerta. Un segundito nada más. Oye. Menos de un minuto. Perdón ahí la interrupción. ¿Quedó claro lo de copiar y pegar utilizando el borde del rango? ¿Quedó claro esto? Sí. Perfecto. Vaya. Si quisiéramos deshacer esa última copia, digamos, que se hizo, ¿verdad? Bueno, no queda más que utilizar un comando por acá arriba que se llama deshacer. Para volver a como estaba antes. Vamos a ver el siguiente puntero. Y es el que aparece cuando nos movemos a los encabezados de columna. Es decir, a las letras de las columnas. Por ejemplo, si yo me muevo a la letra E, yo veo que me aparece una flechita negra que apunta hacia abajo. ¿Qué significa ese puntero? Que yo puedo dar un clic ahí y estoy sombreando, observe, estoy sombreando la columna entera. Mira, yo estoy bajando aquí, me voy bien abajo y voy viendo que esa sombreada no termina nunca. Pues sí, es que no va a terminar nunca. Hasta que lleguemos a la fila un millón cuarenta y ocho mil trescientos setenta y seis. Ah, entonces, esa flechita negra nos ayuda a sombrear columna entera. ¿Estamos entendidos? Sí, sí, perfecto. Solo que mucho cuidadito, ¿verdad? Mucho cuidadito cuando usted decide sombrear columnas enteras. La verdad es que usted debería de analizar antes. Sí. Si esta selección de celdas tendría algún sentido. Porque puede ser que en unos casos sí, pero en otros no. ¿Verdad? Así que mucho cuidado, ¿verdad? A la hora de sombrear columnas enteras. Y fíjense que el Excel es tan bondadoso que no solo puede sombrear una sola columna. También usted pudiera decir, por ejemplo, quiero sombrear columnas enteras desde la B hasta la E. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Se ubica en la primera, ¿verdad? Espera ver la flechita negra que apunta hacia abajo. Le da un clic y luego se pone a arrastrar hacia la derecha. Con esto usted está logrando sombrear columnas enteras desde la B hasta la E. Pruébelo, por favor. Ya, excelente. Ok. Sí, funciona. Excelente. Perfecto. Excelente. Si usted tuviera la necesidad de que esas columnas sombreadas no fueran contiguas, es decir, una después de la otra. Un ejemplo pudiera ser, yo quiero sombrear toda la columna A, la C y la E. Observe. Primero tecla control. Da un clic a la A. Da un clic a la C. Y da un clic a la E. Ahora suelta control y ya tiene tres columnas que no son contiguas sombreadas. Ahí me cuenta. Sí, sí, sí. Me salió excelente. Ok. Los mismos, los mismos efectos para filas. Es decir, yo puedo sombrear una fila con el puntero que me aparece. Cuando yo muevo el puntero, ¿verdad? Cuando lo muevo al número de fila, veo una flechita negra que apunta a la derecha. ¿Qué significa eso? Que si yo doy un clic, toda la fila, la fila entera, se va a sombrear, se va a seleccionar. Igual, si yo, por ejemplo, digo a seleccionar o sombrear filas contiguas, yo voy arrastrando hacia abajo. O si utilizo la tecla control y doy un clic en la 1, en la 5, en la 10, estoy sombreando filas enteras, pero que no son contiguas. Pruébelo, por favor. Y me cuenta. Sí, funciona. Sí, funciona. Sí, funciona. Perfecto. Sí, funciona. Perfecto, perfecto. También puedo sombrear ciertas columnas con ciertas filas. Por ejemplo, digo a sombrear así. Con la tecla control digo a sombrear así. También me funciona. No hay ningún problema para el Excel. Pero, ¿cuál es el truco? La tecla control. La tecla control. Y hay un truquito adicional. ¿Qué tal si yo dijera en algún momento? Quiero sombrear todas las columnas y toda la fila con un solo paso. Pareciera que no se puede. Sin embargo, justo a la izquierda de la A, o arriba del número 1, si yo presiono sobre ese... sobre esa especie de triangulito blanco que está ahí, puedo ver que puedo sombrear toda la hoja prácticamente. Cuénteme. Cuénteme si le va bien. Afirmativo. Funciona. Funciona, ¿verdad que sí? Sí, funciona. Mire cuánto puntero han visto. Cuánto puntero que cómo nos ayuda a desempeñarnos mejor con el Excel. Y todavía nos faltan. Vaya, fíjese. A veces tenemos necesidad de cambiar los anchos de columna. Y es acá, por ejemplo, en la columna E, donde yo veo que dientes de sable me toma un ancho de celda más grande que el ancho de columna normal. Entonces, si yo me ubico justo entre la columna E y la columna F, hay una rayita de separación. Cuando yo llego con el puntero hacia esa rayita de separación, me aparece una doble flecha con una línea de por medio. Eso es el indicativo que si yo presiono y arrastro hacia la derecha, yo puedo cambiar el ancho de la columna seleccionada. Cuénteme. Así es. Perfecto, funciona bien. Así es, perfecto. Ok. Pruebe usted lo mismo para la fila y me dice si le funciona. Sí, es igual. ¿Verdad que sí? Sí, funciona. Es decir, pero en este caso no es ancho de columna, sino... ¿Qué es lo que estaríamos cambiando si lo hacemos para la fila? El ancho de filas. ¿El ancho de filas? No. La altura de las filas. Mire, la altura de las filas. Ok. Geisel, ¿estamos practicando? Vaya, si veo la cabeza muy agachadita, significa teléfono, ¿verdad? Dejemos el teléfono. Estoy anotando. Ah, perdón, está anotando. Vaya, entonces estoy asumiendo mal. Las disculpas del caso. No estoy bien. Es que siempre que vemos a una persona que está así, sinónimo de teléfono. Ok. Bueno. Ahora, fíjense, fíjense el otro truco que les voy a enseñar. Pudiera ser de que yo diga. Ah, yo quisiera que todas mis columnas tengan el mismo ancho. Eso de ir una por una, que le cambio a esta primero, luego a esta, y que luego a la otra. Ay, no. Mucho me cuesta. Además de que no le voy a terminar poniendo el mismo ancho a todas las columnas. Hagámoslo más fácil. Vamos a asombrear todas las columnas enteras desde la A hasta la E, por ejemplo. Usted ya sabe, asombrear columnas enteras. Luego me ubico en cualquiera de las divisiones entre columnas. Es decir, puedo hacer esto entre la A y B, entre la B y la C, entre la C y la D, etc. Con cualquiera de ellas con que yo me posicione y vea la doble flechita, yo puedo cambiar el ancho de una de ellas y ese ancho se lo va a aplicar a todas las columnas. Observe. Todas tienen el mismo ancho. Me comenta. ¿Cómo le fue? Sí, excelente. ¿Verdad que sí? Así es. Bye. ¿Y funcionará esto mismo con fila? Le dejo a ustedes esa incógnita. ¿Funcionará con fila? Sí, funciona. Sí, funciona. ¿Y cómo se hace eso? A ver, Emily, usted me pudiera compartir su pantalla y mostrame qué fue lo que hizo. Sí, ahorita se la comparto. Bueno, espérenme, voy a dejar yo de compartir primero. ¿Qué fue lo que hizo? Cuéntenme. Sombreo. Es. Sombreo todas las filas. Digamos, por ejemplo, si quiero sombrear de la 15 a la 20. Pongo mi puntero en el número 15 y lo arrastro hasta la 20. Luego se me habilita unas flechitas y yo puedo moverla ya sea para abajo. y la altura incrementa si lo muevo para arriba disminuye y se hace más pequeñitos excelente, estamos bien estamos bien, así es la cosa sombreamos las columnas a las que le cerramos cambiar la altura luego con la doble flechita arrastramos y todas las filas van a agarrar la misma altura estos son tips que debemos de aprender desde hoy porque nos van a ir sirviendo para el futuro trabajo que nosotros tengamos que hacer ahí en nuestro lugar de trabajo vamos a ver si se me queda algún otro, algún otro puntero creo que ya no ya no tengo otro yo por aquí tengo una pregunta dígame este anteriormente yo había trabajado este así como he visto como los archivos las hojas en excel pero me ha salido un puntero como de una mano entonces no sé es como una manita de color blanca ese entonces no sé si es como alguna función función diferente o si sería que como un equivalente el de cortar y pegar quizás y usted lo tiene a la vista ahorita este este usualmente me salen cuando estoy en línea en algún excel que sea en línea no, 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 es que es muy diferente un excel en línea al excel instalado en su máquina yo por ejemplo yo por ejemplo esa manita nunca la he visto en el excel instalado verdad ahora si es en línea es otro mundo muy diferente oye a mí me sale la manita digamos si yo sombreo varias celdas y quiero mover esa celda para otro lado si me sale la manita como que como que agarra las celdas y las mueve pero Emily usted me está hablando de nuevo cuando trabaja en el excel en línea o el excel instalado este es el que tengo ahorita si gusta nos muestra permítame o quizás no sé qué versión tengo pero yo le comparto vaya, vele vaya, entonces digamos que quiero mover esto vea febrero, monday y los meses acá si yo pongo el puntero en la rayita me sale esa manita como que es un guantecito ajá, pero usted me está hablando del excel para mac ¿verdad? sí, pero no sé si a ese se refería Gabriela a ese puntero de manita, no sé si a ella también le sale en mac o en windows pues a mí en lo personal en windows nunca, nunca me ha parecido una manita a mí ¿verdad? de ahí pues en mac como ya les dije ¿verdad? es otro mundo no podemos decir que trabaja igual a la versión de windows, entonces yo no tengo una mac como para poder decirle para qué sirve esa manita así que ahí le debo la respuesta bueno, no sé si hay alguna otra pregunta no hay, no puedo creerlo me pregunta hola, sí, profe, le iba a preguntar al principio usted dijo el nombre de todos los cuadritos de todas las celdas en blanco pero no lo alcancé a anotar, se me olvidó se llama el área de trabajo ah, gracias el área de trabajo, sí vaya ¿alguna otra duda? no vaya, espérenme, quiero ver yo tengo algo pendiente por aquí ya les hablé de muchas cosas, en tres días llevamos un montón de cosas yo tengo una pregunta cuando usted nos estaba enseñando a seleccionar todas las columnas, a sombrear todas las columnas y a cambiarles el tamaño si usted hace lo mismo, se posiciona en una y le da doble clic, se ajustan automáticamente ¿verdad? sí, ah, ese es un punto bien importante, se me había escapado gracias Jonathan sí, ese detallito debo yo demostrarle se me había escapado, yo decía ¿qué es lo que se me ha olvidado? hasta que vino Jonathan y me salvó ok vamos a ver esto sí, es bien importante este detallito también porque cuando nosotros nos ubicamos de nuevo en el límite entre dos columnas, por ejemplo y esperamos a ver la doble flechita hay un efecto muy importante al dar doble clic y es que el dar doble clic significa que nosotros le estamos indicando al Excel que ajuste el ancho de columna al máximo necesario como yo solo tengo numeritos en la A, B y C si le doy doble clic a esas columnas miren le estoy diciendo ajuste el ancho de columna al máximo necesario y como solo tengo numeritos pues no es necesario de que las columnas sean tan anchas muy diferente va a ser para la columna E que si yo doy un doble clic se ajusta al máximo necesario hasta donde llega la combinación de palabras dientes de sangre obsérvelo pruébelo y me cuenta si se ajusta con dar doble clic ese es un detallito pero muy 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 interesante que podemos poner también nosotros en práctica a la hora que trabajamos con columnas en el Excel igual pasa con la fila claro ahorita tengo una altura predeterminada de filas pero que tal si yo digo voy a sombrear desde la 1 hasta la 8 luego le cambio la altura a una de ellas la hago más cortita por ejemplo menos alta ay digo yo híjole ya no se me ve bien bueno voy a dar doble clic para que se ajusten agarra el el altura necesario se ajusta a la altura máxima necesaria pruébelo también si así es si bueno señoras y señores damas y caballeros ladies and gentlemen esta clase se ha terminado ya son las 10 de la noche y pues espero yo que hayamos aprendido detalles también más importantes este día y que le sirva a usted en su trabajo diario verdad de el microsoft excel así que le deseo buenas noches descanse nos vemos el día mañana buenas noches gracias buenas noches 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 gracias buenas noches buenas noches